Nos vemos el elenco de ¿Dónde está Mamá Calabaza? Queremos invitarlos todos los domingos, una y media del día, para que vengan a todos los niños, a todos los sobrinos, primos, familiares que nos vayan a ver al Centro Cultural Silvia Pastel que está ubicado en... Juan Escutia número 96 en la Colonia Condesa. ¡Los esperamos!